No son fotografías lusa en las que he ido paseando y buscando a ver si había algo. Eran fotografías que estaban muy meditadas porque, aparte de mi trabajo, me gusta que el espectador le transmita sensaciones, me gusta que haya algo detrás. Nos creamos unos estereotipos de lo que puede ser aquello y no tiene nada que ver. De hecho, a mí no son los colores los que me enganchó, me enganchó su gente. Bueno, en alguna ocasión hemos tenido en cuenta, por parte de la Fundación Tres Culturas, distintas exposiciones que plantea. Una de ellas, vamos a hablar ahora, además sé que le conoces y su obra también, un poquito, si lo conoces. Hombre, por supuesto, la obra de Jesús Botaro es altamente conocida. Bueno, está... Bueno, esto está desde el pasado año, creo recordar. ¿Puede ser? Pues me parece que... Salimos de dudas, venga, sin miedo. Vamos a salir de dudas, así que vamos a hablar con Jesús Botaro. Con el propio Jesús, claro que sí. Una exposición que se llama El borde de un poema. Yo me voy a quedar con una pintura, creo que es fotografía, pintura, ahora nos lo explicará, que me enamora esa fachada de poblaciones antiguas. Ahora lo vamos a hablar. Jesús Botaro. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Que nos hemos hecho un poquito el lío. ¿Desde cuándo está la exposición? Eh... ¿en Cádiz? Sí, en El baluarte de San Roque. En El baluarte, desde el miércoles pasado, desde el día 29. Entonces, ¿del pasado año? ¿Qué creo recordar tuyo? ¿Puede ser? No. El pasado año estuvo en Barcelona, en el Festival de Fotografía de Igualada. Ah, vale, ok. Bueno, Jesús... En fin, ¿qué tal movió del norte al sur, del sur al norte? ¿Dónde haga falta, no? Más o menos, y de izquierda a derecha. Adiós, gracias. Jesús, inauguraste, como bien has dicho, tu exposición al borde de un poema. Al borde de un poema. Cuéntanos un poco qué puede ver el espectador cuando visita esta exposición. Ok. Hay dos... O sea, como el sitio es grande, realmente son tres salas, una sala abajo y dos arriba. Entonces, la idea fue un poco de dividirla, ¿no? De dividirla y con el sentido de lo que es al final, la segunda sala, que es el libro. La primera sala de abajo, lo que puede encontrar el espectador es más mi obra como autor, o sea, lo que se llama la colección Ojos de Shawin. Ajá. Fue en principio la idea o el título que se le iba a dar al libro, pero luego el alcalde, bueno, en una de esas reuniones, le decía, pues mira, hay un señor aquí en Shawin, que se llama Adel Karim Topal, uno de los poetas más representativos de los países árabes, y coincide que es originario de Shawin, ¿por qué no cogemos y hacemos fotografía y poesía? Y la unimos a las dos, digo, pues mira, por mi parte esto es perfecto, o sea. Y entonces, el espectador cuando sube arriba, lo que se encuentra es el libro institucional del ayuntamiento de Shawin abierto. Y empieza el espectador por la izquierda, lo va a encontrar para aquellas personas que son de cultura occidental, pero en cambio, si una persona árabe, pues entraría de derecha a izquierda, y el libro empieza de derecha a izquierda. Se puede leer el libro de las dos formas. Shawin, por cierto, ha hermanado desde hace años con Bejer. Correcto. ¿Y hay similitud entre otras poblaciones? Aunque hay muchos hermanamientos, no solamente Shawin, está también Frigiliana, está también Ronda, está también Mértola en Portugal, donde al fin y al cabo tiene un poco de cultura islámica, pero en Shawin en concreto, y como decía en palabras el alcalde, José María González, es que resulta que el fundador de Shawin se casa con una bejeriana, Caterina, que es la que él le hace la ciudad a imagen y semejanza de Bejer, porque ella echaba de menos esa tierra, lo que era su tierra. Y entonces por eso hay tanta similitud en la construcción de las casas, cualquier patio de vecinos, cualquier patio vecino se te lo encuentra, lo que es la parte de las entradas, las habitaciones, cocina compartida, o sea, la escalera estresita, o sea, es muy parecido. Es decir, una ciudad nacida del amor, qué cosa más bonita, ¿no? Pues sí, es verdad, nacida del amor. Bueno, ¿cómo ha sido, Jesús, cómo ha sido el proceso de creación, cómo ha sido ese elaborar arte? Bueno, yo siempre digo incluso que mis fotografías se basan mucho en la historia que hay detrás, ¿no? Aunque si voy buscando que el espectador pueda emocionarlo, pero sí esa fotografía, pues como decía Ancelada, ¿no? Que una fotografía se hace de leer, de ver, de escuchar, en este caso. Entonces en ese libro hay muchas fotografías, por no decir cada de todas, de que son fotografías de costumbres, de detalles, de tradiciones que tiene la propia ciudad. Entonces, por eso había algunas fotografías que la podía hacer solamente en primavera, que es, por ejemplo, cuando empiezan a pintar las calles, la fiesta del cordero, cuando sale la señora con el cordero, la subida al cementerio, pues, o sea, son cosas que iba buscando, pero que tuvieran mucho significado detrás, ¿no? Para que, sobre todo, como al fin y al cabo era el libro institucional y era un libro que se ofrecía a las instituciones que vinieran a visitarlo, pues, ofreciendo una parte de la ciudad, pues, por ahí fue. No eran simplemente fotografías a luz o tipo postal para que tuviera esa representación. Jesús, a mí me gusta siempre saber el porqué del nombre de exposiciones o de libros y tal. ¿Por qué al borde de un poema? Bueno, comentaba antes que en principio iba a ser Ojos de Shawén. Ojos de Shawén era muy sencillo. Ojos de Shawén porque la misma persona que en la galería puede ver que escribió mi biografía, que es Mohamed Ben-Mainou. Su correo de trabajo es Ojos de Shawén. Entonces, yo cuando fui por allí un par de veces, pues, se me ocurrió, pues, con estos libros que hay de edición digital, pues, le regalé un librito de Ojos de Shawén. O sea, le regalé un libro de estos digitales y el título que le puse fue Ojos de Shawén. Él se lo, un día que voy a, vuelvo a la ciudad, me dice que hay un señor que me quiere conocer, que se llama Mohamed Hakun, que es un pintor y cuando lo visito, pues, le había gustado el libro, ¿no? Le había gustado el libro y seguimos trabajando y, de hecho, en prensa salió y algunas entrevistas que nos hicieron salió de que se iba a hacer un libro como Ojos de Shawén, pero al meter la poesía se cambió el título. Entonces, como se Shawén significa mirar al cuerno y es porque la ciudad se ha construido entre medio de una ladera, de un borde, o sea, de la montaña, por eso es el título de al borde de un poema. Muy bien. Concordarle el significado más a la poesía, porque en el final, también es verdad que la poesía es el medio por el cual un sentimiento se puede expresar y es mucho más fuerte, ¿no? Puede ser mucho más, como he dicho, es más expresivo, ¿no? Y entre todos los colores a elegir en una fotografía de estas características, por la radio, me estoy imaginando el azul añil y el azul del cielo. A mí me gusta otro. ¿Cuál? Cuando yo organizo los talleres, se lo digo a los alumnos, digo, ¿qué color para vosotros es más representativo? Y cuando me dicen el añil y le preguntas a alguien de Shawén, dice, no, el verde humedad. El verde humedad. El verde humedad. Si ves algunas fotografías, por ejemplo, una que se ve un faro, o sea, una farola, perdón, la entrada de la calle y muchas de ellas también tienen el verdecito de la humedad que va por los rincones y se van metiendo. Esa mezcla entre el añil y el verde es el color que más me gusta. Pero que el verde es real, es un verde de la propia humedad. Vamos, algunas veces lo padezco en las piernas. El verde humedad. La humedad es algo bastante característico, ciertamente. Bueno, muy bien. ¿Y esto hasta cuándo, para ir concluyendo? Hasta el 9 de septiembre. Sí. Está. También puedes decir que a través de mi web, Jesús Botaro, en la parte de abajo, en la parte de destacado, en gris, hay un enlace que se llama libro al borde de un poema, para que el espectador, el oyente, pueda expliquear ahí y descargarse el libro institucional en PDF. Está completo. O sea, no está solamente la fotografía de los poemas, sino que lo acompañan, son cerca de 110 fotografías. Vale. No son pocas, ¿eh? 110. Ya ves. Uf. Un trabajito. Un trabajito que te ha costado. Hasta octubre. No, perdón, hasta septiembre. Septiembre, septiembre. O sea, de todas maneras, tenemos tiempo de sobra para echarle un vistazo y encontrarnos con toda esa obra. Bueno, invitamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen a explorar y a descubrir esta maravillosa exposición. Y a ti, Jesús Botaro, darte las gracias por haber estado con nosotros y por compartir tu arte con los ciudadanos y con las ciudadanas. Gracias por ese viaje, ¿eh? Pues cuando os queráis. Pues ahí... Cuando os queráis, digamos, allí en la ciudad, y lo dijo el señor alcalde Sefiani, que las puertas estaban abiertas, sobre todo para los que consideraban ellos nuestros hermanos, ¿no? A mí, por ejemplo, hace una exposición que, aunque sí es verdad, es de lo que estábamos hablando, que se ha movido en distintas ciudades, pero para mí el que se pueda hacer en mi tierra poder tener o presentar mi trabajo en mi propia ciudad, pues eso me ha llenado mucho más. Desde luego. Nos alegramos por ello. Muchísimas gracias. Pues nada, a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.